¿Qué es el presupuesto público? Hola, mi nombre es Gonzalo Delecuona, estoy a cargo del curso básico de presupuesto público. El presupuesto es una herramienta muy importante para determinar la eficacia, eficiencia y efectividad del Estado y si efectivamente logra el impacto esperado de todas las políticas públicas. El Estado tiene objetivos y debe contribuir a mejorar el desempleo, a mejorar los índices de desnutrición, de mortalidad infantil, de deserción escolar y obviamente el presupuesto no es la única forma y no es el único sistema que va a encargarse de eso pero sí es una herramienta muy poderosa de gestión que contribuye de una manera significativa para que todas las áreas de gestión puedan llevar adelante las acciones de gobierno necesarias para cumplir con estos objetivos. El curso está orientado no solo a funcionarios públicos sino a todos aquellos que quieran conocer en detalle cómo se procesa el presupuesto, cómo se trabaja con el presupuesto, cómo se construye el presupuesto y por sobre todas las cosas cómo entender la información presupuestaria para poder utilizarla tanto en la gestión como en el análisis habitual de un ciudadano que quiere conocer en qué gasta, cómo gasta, cuáles son los recursos que tiene el Estado. No solo vamos a desarrollar conceptos teóricos y académicos sino bajarlos a la práctica y trabajar con herramientas muy claras para que ustedes puedan llevarlo y utilizarlo en sus tareas habituales. Vamos a ver en detalle la forma en que el presupuesto brinda información para la toma de decisiones con todos los tipos de reporte que el presupuesto como sistema presupuestario genera. Uno de los más conocidos y más importantes es la CAIF o Cuenta de Reinversión y Financiamiento. La Cuenta de Reinversión y Financiamiento nos va a ayudar a determinar una cantidad de variables y conocer cómo el Estado gasta, cómo el Estado se endeuda, cómo el Estado consigue financiamiento, cómo el Estado aplica sus recursos corrientes de capital. Toda la actividad está enmarcada en lo que hoy se conoce como gestión pública orientada a resultados y vamos a mostrar en forma muy detallada cómo el presupuesto es un sistema de información integrado en un macrosistema de administración financiera pública en donde se relaciona con los sistemas de tesorería, crédito público, contabilidad, personal, administración tributaria, compras y contrataciones, administración de bienes. Todo ese conjunto de sistemas de administración financiera pública trabajando en forma integrada y articulada van a contribuir en forma significativa a una mejor gestión orientada a resultados.